Él me mintió Era solo un juego cruel de su vanidad Él me mintió De todo el amor que jurabas Jamás hubo nada Yo fui simplemente otra más Que lo amaba Mentiras todo eran mentiras Los besos, las cosas Las falsas caricias Que me estremeció Él me mintió Él me dijo que me amaba Y no era verdad Él me mintió Ay, no me amaba Nunca me amó Él dejó que lo adoré Él me mintió 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 Gracias por ver el video.